Angie Londoño, medallista de plata en la contrarreloj individual de la categoría juvenil. Felicitaciones Angie. Bueno, cuéntele al país cómo logró esta medalla de plata aquí en Panamá. Bueno, me siento muy feliz de obtener esta medalla de plata, colocar los colores de la bandera en alto, agradecer principalmente a la Federación Colombiana de Ciclismo, al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico por permitirme estar aquí, por apoyarnos. Y bueno, el día de la competencia fue una competencia corta, pero era mixta. Gracias a Dios pudimos hacerlo de la mejor manera junto con mi compañera y obtener el 1 y 2. Bueno, un gran resultado para Colombia, como usted lo menciona, oro y plata. Seguramente es una gran motivación para la prueba de ruta que van a afrontar el próximo viernes. Claro que sí, eso nos llena de muchísima más confianza. Sabía de mi potencial, sabía de mi trabajo. Entonces, gracias a Dios pudimos hacerlo de la mejor manera y esperemos que el viernes nos podamos llevar también el 1 y el 2. ¿Cómo fueron las condiciones de la prueba hoy? Hay bastante sol aquí en Panamá, humedad, pero creo que eso no afectó el rendimiento de ustedes dos para lograr este oro y plata aquí en el Panamericano. Bueno, estamos en un circuito en el que hay mucho viento. Sí, había partes en las que entraba de costado, pero sin embargo no nos dejamos rendir por eso. Hay un sol que golpea muy duro, pero sin embargo, como estamos a nivel del mar y venimos de altura, entonces nos beneficia y pudimos hacerlo súper bien. Bueno, Angie, ¿a quién dedicarle esta medalla de plata en Colombia? Seguramente hay mucha gente que está pendiente de su participación aquí en el Panamericano de Ruta. La verdad, hay muchas personas detrás de este triunfo, pero principalmente agradecerle a Dios y a mi familia que siempre están sin importar qué. Siempre me apoyan, me dan su amor y me animan. A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, claramente a mis entrenadores David y Lady y a mi equipo. A todas las personas que aportan su granito de arena, apoyándome, mandándome mensajes y todas esas personas que siempre están pendientes de mí. Muchísimas gracias. Este triunfo es de todos.